Tiene un ritmo frenético y se necesita, vamos a ver, balón muy arriba. Balón muy pasado ahí. ¡Uf, fíjate! Ha sonado ahí el ruido, estaba... Celebrando, ¿no? Pues vamos a ver. No, 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 se ha pegado por fuera, en la red. No, ves. Vamos a ver, vamos a ver de nuevo la acción repetida en el centro de Ashley Young. A ver, a ver. ¿Cómo se confía a Miñolet? No, pega justo en donde está la esquina. Parece que pega en la parte posterior. Aquí se va a ver clarísimamente, vamos a ver. Donde se suelda la portería, ¿ves? Donde se suelda la portería del larguero y del poste. No, ahora están consultando, claro. Están consultando porque ese es un error gravísimo. Pero vamos, error garrafal. Lo que me sorprende es que tanto el colequeado como los asistentes hayan tardado tanto. Porque en vivo se veía clarísimamente que no podía hacer gol. La física no nos engaña nunca. La forma de caer, el balón, de ser repelido...